La siembra de remolacha azucarera comenzó a mediados de octubre aquí en Lebrija, una zona que concentra aproximadamente la mitad de la superficie remolachera andaluza, casi 4.000 hectáreas. El sector viene de una campaña buena en producción, pero marcada por un menor nivel de riqueza, algo que en un principio desanimó a los productores de poner de nuevo remolacha. Sin embargo, según las primeras estimaciones aún no oficiales, la superficie se mantendrá prácticamente respecto a años anteriores, aunque no se descarta un leve descenso por debajo de las 8.000 hectáreas. Hoy acompañamos en su primer día de siembra a Francisco, un joven agricultor que se incorpora este año a la actividad. Contento por ahora, ya conforme pasa el tiempo, espero que salga toda la campaña en condiciones, que no haya ningún problema y que lleguemos a la recolección bien. Mi padre es el remolachero de toda la vida y prácticamente por eso sembramos, que aquí ya hay jóvenes agricultores que no quieren remolacha, también es que tienen mucho trabajo. Las lluvias de octubre y noviembre han retrasado algunas siembras. El agua siempre viene bien a la tierra, pero la humedad y un calor poco común en estos meses han provocado las primeras apariciones de hongos y plagas. Las primeras remolachas tempranas, las que se hicieron antes de la lluvia, porque han tenido problemas entre la humedad y las temperaturas, las altas temperaturas de hongos y además estamos teniendo también algunos problemas de gardama. Dependiendo del barbecho que esté sembrado, puede pegarle un fogonazo y secar. Como ya había gente aquí en la marisma que están resembrando, pero es en barbecho de tomate. El sector estrena este año la ayuda agroambiental, que ronda los 290 euros la hectárea. Entre los compromisos, el cultivo de leguminosas como abonado verde. Una ayuda que no todos los productores han solicitado por los requisitos de siembra que debe hacerse tras el cultivo del algodón o la remolacha. Los que sí la han pedido han apostado sobre todo por las habas. Lo que nos hace es aportarnos nitrógeno natural, no químico. Entonces, sembrar una haba, llevarla a un término lechoso para incorporar ese abono verde a la tierra. Y entonces estamos hablando de que estamos tratando el campo y la naturaleza lo más natural posible. Respecto a la ayuda asociada, COAG Andalucía solicitó la pasada semana a las distintas administraciones que no demoren el pago. Según la organización, el FEGA ya dispone del dato de superficie sembrada correspondiente a la PAC 2015 y las comunidades autónomas podrían abonar las ayudas a partir del 1 de diciembre. Ya que el agricultor, vamos como vamos, que nuestra economía sufre tanto, pues por lo menos esas ayudas a las que nos acojamos que de verdad vengan en su tiempo. Y una de las cosas que sí quiero decir es que aquí en Andalucía sufrimos las consecuencias que este pago, estamos discriminados con otros sectores. Por ejemplo, en la zona norte, estas ayudas son diferentes, se han tratado de diferentes formas y a nosotros nos han afectado. En la próxima campaña se pagará un euro treinta menos por cada tonelada de remolacha. La industria defiende que la estabilidad del cultivo está asegurada por el nuevo acuerdo marco interprofesional. Los productores insisten en que la rentabilidad pasa por reducir los costes y garantizar precios. La remolacha es un cultivo que necesita muchas peonas y prácticamente casi que no está pagada. Tenemos que tener diversidad de cultivo e independientemente es que si producimos azúcar, somos deficitarios de azúcar, ¿por qué no vamos a seguir produciendo azúcar si la necesitamos? El equilibrio de la cadena será clave, dicen, en el nuevo escenario sin cuotas de azúcar para 2017 en la Unión Europea. Mientras tanto, hoy hasta final de noviembre, una nueva apuesta por la remolacha avanza semilla a semilla en la principal comarca productora, el Bajo Guadalquivir.